Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente, mi nombre es Jaiber Unaz Pérez técnico en electricidad automotriz y en este momento venimos para enseñarles un circuito de luces altas y bajas, para esto tenemos una maqueta que hemos diseñado que como podemos ver, aquí nos va a facilitar mucho el tema de la instalación tenemos las farolas, tenemos la caja de fusibles, tenemos los relevadores el interruptor de las luces y el cambialuces tenemos el cableado, está sin encintar para explicar las líneas bueno para poder entender este circuito tenemos la parte que es el diagrama eléctrico donde tenemos todos los accesorios, entonces por aquí podemos empezar este es el diagrama de una batería, este es el símbolo eléctrico de una batería entonces como podemos ver tenemos la batería y en esta parte tenemos un fusible master que nos va a energizar el switch de luces principal, un cambio a luces, una caja de fusibles los relevadores de luces bajas y de luces altas ¿si? ¿como va a funcionar esto? entonces va a haber una corriente, vamos a tener una batería que nos va a energizar un fusible principal que va a ser un fusible master este fusible master nos da corriente al switch principal de luces de las luces nos va a salir una corriente que nos va a activar el cambio a luces que es para altas y bajas las luces altas y bajas del cambio a luces me va a llegar a una caja de fusibles los fusibles, estas corrientes van a pasar y me van a activar los relevadores tenemos el relevo de la baja y el relevo de la alta los 30 vamos a mirar esta nomenclatura los números 30 son corrientes esto es un relevo de 4 terminales los 4 terminales va simbolizado por estos números 30, 85, 86, 87 los 30 es alimentación, corriente positiva como podemos ver y va protegido por este master los 85 son negativos aquí tenemos la simbología que me indica que es un negativo y los 86 son positivos para que me puedan activar la bobina magnetizar, hacer un campo magnético y unir estos dos contactos los 86 vienen de los cambialuces como podemos ver aquí y son corrientes positivas el 87 son salidas en este caso son los sockets de las farolas sockets de un lateral y del otro lado entonces tenemos el 87 de la baja y la luz baja va a ir en la parte de arriba va a ir simbolizado así en los diagramas de esta forma arriba tenemos luz baja acá tenemos luz alta y a un extremo en el lado izquierdo son los negativos como podemos ver este es el diagrama principal ya lo tenemos aquí en el tablero ahora si vamos a plasmarlo en la parte real que sería en el carro en esta maqueta formamos un carro como decir la estructura metálica de un carro y tenemos todos los accesorios que tenemos plasmados en el tablero por esta parte tenemos la batería la batería o acumulador de corriente por esta línea tenemos un positivo que nos entra a este fusible master este es un fusible master como lo podemos ver aquí es un fusible de 300 amperios que me energiza caja de fusibles auxiliar y los relevadores aquí tenemos los relevadores que nos energizan los 30 ahora tenemos el negativo que va a ser toda la parte de toda la carrocería o chasis que tenemos esta parte metálica entonces toda la parte metálica de carrocería vamos a tener negativo ya que está hecha con un metal que es conductor entonces aquí cuando tenemos los 30 energizados vamos a necesitar que los 85 que son negativos que ya los tenemos cogidos aquí a la carrocería los 86 que son los pulsos positivos de activación que me vienen del cambialuces pero quien me energiza este cambialuces que es esta línea del centro este cable azul mire el cambialuces tiene tres terminales uno del centro y dos laterales el del centro es una corriente positiva que me la activa este switch este es el switch principal de las luces en el primer golpe es luz media o luces de ubicación y en el segundo golpe tenemos luces faros que cuáles nos van a activar las luces como podemos ver las dos farolas nos va a activar aquí está aquí donde nos activa las luces altas y tenemos el cambio a luces que tenemos en esta parte que se le llamamos cambio a luces de pie este es el cambio a luces de altas a bajas de aquí me van a salir dos señales positivas que van a ser a los relevadores uno para la alta y otro para la baja ahí vemos el cambio a luces esta va a ser una forma de dar la enseñanza de capacitación vamos a plasmar los circuitos en el tablero y después se va a hacer en la parte de acá en unos estamos esperando pues de que sea en poco tiempo de que demos cursos virtuales sobre estos temas pero vamos a empezar desde la parte básica les vamos a explicar como va a ser la conexión de una batería desde el borne positivo hasta donde termina el circuito y como armar la instalación simulando la instalación en un carro como podemos ver aquí se va a explicar paso a paso para que se pueda hacer la conexión listo a continuación vamos a hacer el paso a paso de la corriente del positivo hasta donde termina el circuito listo entonces tenemos una lámpara de prueba esta parte vamos a utilizar esta lámpara con un bombillo incandescente porque es para electricidad básica no vamos a tener no vamos a medir circuitos electrónicos porque esta nos podría ocasionar un daño entonces estamos con una lámpara que es básica para estos circuitos entonces vamos a conectar la lámpara al negativo al negativo de la batería aquí está conectada al negativo de la batería como podemos ver aquí está el negativo listo primero que nos podemos que vamos a mirar que haya corriente hasta el fusible master listo esta es la entrada del corriente del fusible master ahora vamos a ver que haya salida del fusible master aquí está el fusible master que vamos a hacer ahora vamos a energizar Rafael por favor colabórame vamos a mirar estamos en desatornidad de estrella vamos a mirar los 30 que estén energizados estos son los relevadores relevadores de 4T Rafael dale un saludito a los compatriotas venezolanos secretario que nos colabora aquí listo vamos a mirar vamos a mirar aquí desatornillar el relevador si y como podemos ver aquí vamos no se alcanza a distinguir muy bien la nomenclatura pero cuando estén allá cerca van a ver que trae un 30 un 86 un 85 y el 87 entonces vamos a mirar que estén los 30 30 está aquí correcto como esta línea como la podemos ver está cogida del otro 30 del otro releo entonces por consecuencia habría corriente ahí listo ahora que vamos a ver que haya corriente en el activador principal en el interruptor principal en este caso que es de dos golpes entonces esa corriente va a llegar al centro a este terminal central que podemos ver aquí siempre si nos vamos a encontrar un interruptor de esta forma este es corriente directa listo ya tenemos corriente directa ahí que vamos a hacer vamos a mirar que de ahí nos salga que nos salga para el cambio a luces mira aquí tenemos la señal que es este cable azul como podemos ver y este cable azul si lo seguimos mira si lo seguimos nos va a llegar al terminal central del cambio a luces si mira ahí nos va a llegar al tema central por consiguiente como activamos las luces él tiene que hacernos un paso de corriente para las farolas ya debe estar energizadas si si ahí están energizadas ahora si vamos a ver que nos esté saliendo por un terminal por un terminal de los costados aquí podemos ver que nos está saliendo por este terminal listo al activar hacer el cambio a luces nos debe salir por el otro lado si ahí vemos como hace el cambio a luces si ahora estos voltajes para donde me van si como podemos ver estos voltajes aquí nos están llegando a la parte de los relevadores para aquí para mejor explicación en esta parte no pasamos por la caja de fusibles pero estas líneas se deberían haber pasado por la caja de fusibles en este caso lo estamos haciendo así para más visible entonces que llegan a los relevos y mira aquí tenemos un voltaje del cambio a luces pero si yo hago el cambio él se debe ir pero me debe activar el otro relevo y si yo desactivo el otro relevo viene y me activa el otro relevo al pasar esta parte salen dos cables que son por las líneas del 87 que en este caso vendría a ser por este lado si si tenemos 87 aquí perdón tenemos este es 87 este al parecer tocamos el relevo que es del el relevo ahí un segundo entonces estamos mirando que esta parte aquí tenemos los relevadores los 87 se desactiva uno y activa el otro como podemos ver si esta parte activa uno y se activa el otro 87 y los 87 que son son las salidas las dos líneas que me vienen para las farolas en este caso cuáles son son este azul y este morado si este azul y este morado como podemos ver ellos vienen por esta parte y me llegan a los relevadores que son los 87 de los relevadores aquí podemos ver que el morado lo tenemos para luz baja el azul para luz alta y tenemos y tenemos el extremo al lado izquierdo del socket de la farola por la parte de atrás como lo estamos viendo que es un negativo negativo o masa aquí podemos ver que está tomado de la carrocería del carro o chasis y lo mismo estas dos líneas se comparten mira como podemos ver la luz baja que es el morado tiene una conexión otra salida de este punto que va para la otra farola que me va acá y tenemos la luz alta que es azul que tenemos en este extremo también nos llega al mismo extremo acá y tenemos la tierra que la tenemos pegada también a este punto que es el chasis ese sería los circuitos básicos en un circuito de luces altas y bajas que se pretende por el momento hemos empezado con un circuito muy pero muy básico para la enseñanza después lo que vamos a pasar es a un mando de luces vamos a conectar más caja de fusibles auxiliares vamos a hacer la conexión de la parte de atrás de las luces como es luces medias luces de freno y luces de reversa luces intermitentes y luces de parqueo aquí podemos ensayar por ejemplo aquí tenemos un montaje de un circuito también de pito un circuito muy básico el cual es el pulsador de pito un relevador tenemos el componente que es el pito principal entonces aquí hemos ido armando muy básico para que la enseñanza sea muy fácil y sea de pues de su agrado también tenemos un circuito de exploradoras que también es muy sencillo aquí vemos como activa las exploradoras y así también les vamos a enseñar circuitos de exploradoras circuitos de plumillas todos los circuitos básicos por el momento se les va a explicar paso a paso para que en un momento que ya tengan los conocimientos básicos podamos ver sistemas más complejos esto sería la parte de la maqueta principal agradeciéndoles y ya estaremos próximamente en otro video para enseñarles cosas más básicas y como les digo ya va a haber capacitación virtual para que se puedan ayudar para sus talleres y va a haber capacitación presencial va a haber capacitación presencial en el cual yo sé que esto va a ser de un gran avance para ustedes muchísimas gracias y estaremos en otro video recuerden suscribirse a mi canal comentar darle manito arriba darle like y hacer estamos como les digo enseñando lo básico para personas que quieran aprender nos estamos enseñando pues cosas que no se puedan entender y por favor suscríbanse que van a ver mejores videos aquí para que puedan aprender y puedan mejorar sus ingresos en los talleres